Novoa Ecuadorianos, ex trabajadores del grupo Novoa, demandan cumplimiento de pagos desde 2005. Desde la red social X, se intensifica la lucha por los derechos laborales en el Ecuador. Gracias a los medios de comunicación que están presentes el día de hoy y que han hecho eco de esta convocatoria por parte de un colectivo formado por varios ex trabajadores de la bananera exportadora Novoa, quienes de manera sistemática se han negado a pagar las utilidades de los trabajadores desde 2005. Sucede que en el 2014 hay una resolución de la dirección del trabajo del Ministerio de Trabajo en Guayaquil la cual hasta el día de hoy no se cumple a pesar de haber detenido ya un monto a pagar a los trabajadores. Razón por la cual se ha planteado, y estamos entregando el día de hoy, una acción por incumplimiento. Esto es respecto de esta resolución de 2014, que está planteando la obligación de la bananera Novoa, la exportadora Novoa, del grupo Novoa, para que se pague a los trabajadores el monto que más o menos asciende, de acuerdo a lo establecido en esta resolución, a más de 34 millones de dólares. Sin embargo, si consideramos el cálculo que debe hacerse respecto de la afectación posterior y varias normas que inclusive establecen que se debe pagar el duplo de aquello, más intereses y otros gastos posiblemente ascendería a más de 100 millones de dólares que adeuda esta empresa a los trabajadores que son la parte más débil de la relación laboral. Lo que estamos exigiendo son los derechos de estas personas, muchos de los cuales están jubilados, otros son mayores adultos, tienen enfermedades catastróficas o discapacidad o están a cargo de personas con estas condiciones. Por tal razón, hemos acudido a la Corte Constitucional con esta acción por incumplimiento, para que se obligue a la empresa a pagar estos dineros que son parte del derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable de los trabajadores, de los ex trabajadores de esta empresa que lastimosamente no ha cumplido con esto. Por tal razón, les agradecemos que estén aquí y por favor, les pedimos el apoyo a todos ustedes por esta justa causa de los más débiles que están enfrentando a los más poderosos. En un video publicado en la plataforma OnlyPanas de la red social X, el abogado Luis Ávila, representante legal de los ex trabajadores del grupo Novoa, acudió a la Corte Constitucional del Ecuador para presentar una acción de incumplimiento. Esta demanda se produce ante la negativa del grupo Novoa de acatar una resolución previamente emitida por el Ministerio del Trabajo, la cual insta a la compañía a liquidar las utilidades adeudadas a sus ex trabajadores desde el 2005. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en este conflicto al servir de plataforma para amplificar el mensaje y la petición de los afectados. El video publicado por Ávila ha generado conmoción y respaldo en sectores de la sociedad que ve con preocupación cómo, una vez más, los derechos de los trabajadores son relegados frente a poderosos intereses empresariales. Y para eso participa la presidencia de la República, don Daniel Novoa. Una vez más, los derechos de los trabajadores son vulnerados por parte de quienes se creen con suficiente poder para hacerlo, denuncia el video en OnlyPanas. Esta denuncia no ha quedado aislada. Otras plataformas como Zoom EC se han sumado a la causa a través de la red X, reiterando la demanda de justicia y haciendo un llamado a que la justicia falle a favor del pueblo. ...que está planteando la obligación de la bananera Novoa, la exportadora Novoa, del grupo Novoa, para que se pague a los trabajadores el monto que más o menos asciende, de acuerdo a lo establecido en esta resolución, a más de 34 millones de dólares. Sin embargo, si consideramos el cálculo que debe hacerse respecto de la afectación posterior y varias normas que inclusive establecen que se debe pagar el duplo de aquello, más intereses y otros gastos, posiblemente ascendería a más de 100 millones de dólares que deuda a esta empresa a los trabajadores, que son la parte más débil de la relación laboral. Lo que estamos exigiendo son los derechos de estas personas, muchos de los cuales están jubilados, otros son mayores adultos, tienen enfermedades catastróficas o discapacidad, o están a cargo de personas con estas condiciones. El conflicto entre Grupo Novoa y sus ex trabajadores ha cobrado relevancia nacional. Ahora, con la acción legal presentada ante la Corte Constitucional, el país espera una pronta resolución que garantice el respeto y cumplimiento de los derechos laborales. Hemos acudido a la Corte Constitucional con esta acción por incumplimiento para que se obligue a la empresa a pagar estos dineros, que son parte del derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable de los ex trabajadores de esta empresa que lastimosamente no ha cumplido con esto. Por tal razón les agradecemos que estén aquí y por favor les pedimos el apoyo a todos ustedes por esta justa causa de los más débiles que están enfrentando a los más poderosos. En resumen, mientras se aguarda por la decisión de la Corte, la sociedad civil y distintas plataformas digitales continúan sumando voces al clamor de los ex trabajadores, quienes llevan casi dos décadas esperando por lo que, por ley, le corresponde. Don Daniel Novoa, usted quiere ser presidente, ¿por qué no le soluciona los problemas a los ex trabajadores de la empresa, de su familia? Es hora.